Tenía que suceder, que esto me pasara a mi Cuando uno menos lo cree, todo llega a su fin Y no me arrepentiré, ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está, no se puede disolver No pediré que regrese, pero tampoco que sufras Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Que siga sola el camino